Aunque no hayas comido taco de sudadero, te subes al metro y ya, ya, ya hueles a taco, güey. Es que no, es como una mezcla de mugre, mugre con fritán, o sea, como que lo que sale de la freidora, que es por la grasa. Simón. Por A, más la mugre del smog, a eso huele, o sea, yo olía ya, yo olía eso, no es de que, ah, ustedes huelen, no. Ay, ya, 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 ya dijo, ya, 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 claro. Pero a lo mejor, pero a lo mejor. No, la neta, sí, o sea, pues solía yo, y yo no entendía, los que andaban en moto allá decían, no mames, pues llegan todos apestosos a todas partes, güey, porque reciben todo el smog de la vida, güey. O sea, van en los carros, este, si aquí, güey, aquí es como que, pues no es smog, es tierra con gasol, güey, no, con lo que sale de los escapes, pero allá sí es un chingo de negro, llegas negro a todas partes